Dice Polo tiene el uniforme del KFC Al menos mi camis real No como la tuya que es fake Me estas hablando tu con esa gorra bro De pringao Hablas tu con esa gorra bro Has visto que eres un pringao No te da vergüenza Que te la regalaron en el McDonald's con el Happy Milo Claro que si te pones asi En Suiza a lo mejor vale 200 pav la camiseta Pero vale, pero en Suiza a lo mejor el precio Mira este tío Que más raíz de hablar de Santiago bro Pues espérate a que te hable y luego de esto Como me dices tu que haga eso A que te jode te lo echo a posta Porque eso es lo que me dices tu Eso es lo que me dices tu bro Eso es lo que me dices tu a que molesta A que molesta Vámonos Vámonos Ahí Que le pasa a tu serene Mentirosa Y Se toman decisiones Y ahora esta hablando mierda el Jose de mi ¿no? Y ahora esta hablando mierda el Jose de mi ¿no? No Se piensa que voy a hablar yo de tío Que pringao quien eres tu Se piensa este que tengo el polotelli en la boca todo el rato Que estamos cositas que me ha dicho lo que de esto Pesao Se crea aquí el ombligo del mundo mi colega Que no Que yo no juego construcción Tío sacarme de aquí Oye que pesado juega una y ahora lo quitamos tío Que pesado el chaval este Esto puede ser mas friki que saber construir un Fortnite Esto ya es máximo friki hermano Mas friki eres tu que sabes hablar inglés también ¿Eso es de friki? O de gangster Si de friki Que has estado todo el día en casa estudiando Si estudiando Estaba en Estados Unidos aprendiendo inglés tete Hablando con... Bueno que si Que si Manhattan Que eres de Manhattan mi colega ahora En la USA Va a decir friki cuando tiene el setup montado hace 20 años Y va a estar hablando... Y... Está hablando de friki que tiene el setup montado hace 5 años hermano Que dices tío Estoy flexiando de screen de TheGrefg Es que... Lo máximo friki es... En el Fortnite Saber construir Y tener la skin de TheGrefg Vale Sacarle clip que se le voy a pasar al TheGrefg Lo que dice Pero... Pero... Que donde va? El Jose Polo no se te ve la cabeza bro ¿Para que quieres ver mala cara? Si tienes que ver el cuerpo Si lo que estoy moviendo Cuerpo que mide 50 metros Va Ponte siéntate anda Y porque no hablas que te pongan de recojo pelotas Aunque sea Y vean los partidos desde ahí Yo que sé algo, Tete ¿De qué? De recojo pelotas o algo Que hay chavalillos ahí ¿Pagan? ¿Pagan? ¿Pagan algo? No sé, pero te darán bocadillito y bebidica y todo Dice... Prefiero a mi ex que a Polo y Jose Pero que verdad bro ¿Por qué tienes que decir? Ya que le estás pasando cosas mías ya No sé qué ¿De qué? Me ha explicado lo que te ha explicado a ti Pero igual se me ha empezado a pillar stickers Nos hemos enviado stickers de mierda De igual, no nos demos la vuelta Mirad esto que me han pasado No, pero no A mí no me gusta que se quede así las cosas no de vuelta ¿Pero por qué te quieres el ombligo del mundo? Oye, ¿Polos ha enfadado, tío? No creo Siempre le gusta hacerse de esto, siempre Se piensa que vamos a ir detrás de él o algo Se vaya a la mierda Me toca toda la polla O sea, el tío ahora Pesa 7 kilos menos Es estímil Famoso Hace así la celebración Ha dejado su curro O sea, de verdad Te pillo por la calle Y te reviento Te va a partir una pierna Ponte todo desde el principio, bro Vale, va Cállate un poquito He visto que has hecho ahí un vídeo así Un vlog Un puto vlog Madre mía, tío Los pies más feos de todos, wish Este es el argentino, hermano Son mortales La primera vez que hablan en mi chat, eh Qué cara de orto el Polo La gente está fatal, tío ¿Se lleva mal con Jordi? No No Tú, Polo, di que no te llevas mal Que la gente se piensa aquí que te has rayado O algo Oye, Polo, tú Me estás dando rabia, hermano ¿Quieres hablar o que he pringado de mierda? Pues si no quiero Puedo no hablar Puedo no hablar Es mi stream, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Puedo no hablar Popete de aquí, me quedo con el Jordi Qué pesado, tío O sea, jugando en porcinos Currando por la noche Venía sin dormir Jugaba por la derecha Todo empanao No se enteraba de nada Es acojonante, tío Ahora no trabaja Ahora es una superestrella Pese a siete que los menos Juega la posición que le toca Vete a la mano por jolo, tío Futo de Ibai ¿Qué, dime? Lo tenemos enganchadísimo, dice al Oliver Monjil El hermano del Víctor Monjil Qué grande A ver cuándo se pasa, ¿no? Qué risa Cada vez que esto dice Grande, tío A ver cuándo hacemos algo, ¿no? Es verdad, Tete Gracias, gracias, Romero Gracias, Romero Gracias, gracias, Romero Mira este No comas culo, porfa Comas culo, ¿no? Quédate ya, José, hermano, eh Quédate ya, bro Quédate ya Porque, hermano Ay, señor Qué come culo Joan Qué come culo, Joan Pobre es, Tete Alvore es, te cansa con él Cómo cunde tener los brazos del caldito, loco Mira esto, parece un speedyfem, tío El caldito así, y yo así, ¿sabes? Callao ahí, no sé qué, no sé cuánto Pero es que qué voy a hacer, José, interrumpirte Mientras le estás explicando cosas No, Tete Pero no te hagas el de... No sé qué Porque la gente te ha visto mal Te han preguntado todo bien, tal Pero qué más te da a ti eso, hermano Ah, vale, pues ya no me preocupo por ti, ya está, hermano Ya está No te preocupas por mí, te preocupas por lo que me dice la gente a mí No, pues ya está Pues si te dice algo que sé que te va a preocupar, a mí también me preocupa Y si me preocupa, te preocupa a ti Si nos preocupa a los dos, nos preocupa a todos Tira pa' allá, tira pa' allá, José Tira pa' allá, José ¿Sabes o no? Tira pa' allá, José Flip vertical Hola, esto no, tío, ¿cómo es ahora? No, eh, Paul Pua, si veis mi directo flipáis ¿Puedo restablecer, José? ¿Eh? ¿Restablecer y me sale posición no sé qué, no sé cuánto? Me habéis hecho tocar cosas, tío ¿Has visto? Esto ya me estás dando rabia, tío A ver, ¿dónde le doy ahora? Pero, di la verdad ¿Has sacado algún mod de ahí o qué? Sí, he sacado cinco, bro ¿Pero quién te crees? ¿Que tienes cuatro mil personas todos los directos o qué? ¿Pero quién te crees cinco...? Uri, bájale los pies tú, bro, por favor ¿Los pies? Bro, este tío hace tiempo que no pisa el suelo con los pies Por si no se llega, hermano, a su pie Ponte el derecho en tu stream, en tu pantalla y pones transformar y girar horizontalmente o algo así Se me ha ocurrido una gran idea, Polcho Recreamos tu videoclip de una knit, rollo, pero tú te pones una peluca y yo que sé, yo me aprendo un trozo nuevo y le meto, ¿sabes? Mi trozo ¿No te apetece? Bro, tú con una peluquita así, pelo rizadito por aquí, hermano No, no me apetece, no Hermano, hacemos un videoclip, rollo, y le meto yo mi parte, ¿sabes? Así que me escriba yo No, en verdad, no, no me apetece, no me apetece ¿Por qué, eh? No sé, si quieres hacerme una nueva, una nueva sí Bro, esa es la top, la que tienen más top, hay que pegar un remix ahí ¿Tenía los pelos del Polotelli en el videoclip?